Andrés Manuel aquí en Campeche va a encontrar la horma de su zapato y si no lo educaron en su casa, aquí lo vamos a educar ¡Que se vaya la llegada! Es un parásito, es un holgazán López Obrador Una hora después López Obrador verdaderamente representa todo lo que el pueblo de México no quiere No lo diga, sí lo digo Muchas gracias porque sé que con su gobierno, a Campeche y a las familias campechanas les va a ir muy bien Sea usted bienvenido, esté en su casa ¡Eh! ¡A ver! ¡Que alguien me explique! Yo soy muy echado para adelante, en el caso de Andrés Manuel López Obrador es una vergüenza para este país Para los campechanos siempre nos dará mucho gusto que el presidente de la república acuda a Campeche siempre ¿Que no tienes pantalones? Sí tengo pantalones, tengo estos y los viejos El único ladrón y bandido es López Obrador, es un corrupto, está documentado en 1962, no se nos olvida a los campechanos Cuando todo mundo dice en su pueblo natal que mató a su hermano José Ramón, de 9 años, con una pistola calibre 22 Aquí públicamente yo lo digo, con mucho gusto lo recibo en mi oficina y le enseñamos Tienen que aprender, yo creo que hace falta mucho por aprender ¡Ay! ¡Que bruto, poca licencia! Muy especialmente le brindamos nuestro reconocimiento al triunfo presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador Desde Campeche le brindamos la mano respetuosa y amable ¡Alejandro! ¿Qué diputado? ¿Son delanos corruptos? ¿Reverendo ladrón? Este, se dedica a comprar votos Es corrupto, vive aquí en una gran inmunción Dos horas después ¡Campense a su casa! ¡Bienvenido señor presidente! Los que antes eran muy amigos, ahora resulta que ya no se pueden ver ni en pintura Y los que no se podían ver ni en pintura, ahora resulta que son retos de amigos Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda Que yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel